Nunca hay que perder la fe, nunca, nunca, jamás. A Marta le dijeron que no iba a vivir, que su problema era muy grave, muy difícil, muy peligroso, y no iba a vivir. Hoy Marta tiene 84 años y no solo vive, ¿cómo vive? Con la fuerza que vive, con las ganas que vive. Marta está feliz. Vamos a ver la historia de Marta, la que no vivía, pero vive. Marta está feliz. Tengo 10 nietos, 2 bisnietos, uno de 9 años y otro de una que cumple ahora un año, y una en gestación que no sabemos qué va a ser. De chica tuve las enfermedades comunes, después cuando yo tuve justamente a Jorgelina, mi cuarta hija, el mismo día del parto, se me declaró una hepatitis virósica. Ahí estuve muy mal, me separaron de la nena, la nena también separada, qué sé yo, bueno, en ese entonces, era hacer reposo absoluto, salí bien. Me dijeron que por 5 años, 4 años, no podía tener familia, que era peligrosa, pero al año y medio volvía a quedar embarazada. El médico le dijo a mi marido que si fuera su mujer me hacía un aborto, y yo le dije que el aborto se lo haga su mujer. Y tengo un hijo que tiene 58 años, yo estoy bien, y él también, así que no me hice el aborto. Después, bueno, de operaciones, tengo de vesícula, y después a los 42 años tuve un fibroma, me vaciaron. Y después, bien, estuve con pequeñas cosas que, por ejemplo, sí, un poco de rama en las manos, que me decía el médico, es la enfermedad del ama de casa, que el agua fría, que el agua caliente, es decir, si las manos, es que a veces me despierta el dolor de las manos. Después yo nunca fui un médico más. Yo tenía un lunar en la pierna, y un día lo vi que cambiaba muy rápido, como de forma. Entonces fui a saquear acá a un especialista en piel y me dijo, urgente vaya a un cirujano que la opere. Entonces, bueno, ella me indicó una cirujana. Me hicieron biopsia. Yo en ese tramo, porque la biopsia duró bastante, bajé mucho de peso, me sentía, pero malísimamente, no tenía ganas de comer, muy caída de ánimo. Cuando fui a buscar el resultado de la biopsia, me dijo que era un melanoma tipo 4, dice, es uno de los peores cánceres, usted no se, es una barbaridad, vaya pronto un oncólogo. Me había acompañado mi hija hasta que falleció. Salimos de ahí y le digo, al oncólogo que vaya a ella. Yo a los 81 años no me voy a dar quimio, porque yo tengo la experiencia de una cuñada mía de 70 y pico que le dieron quimio y termino así, se ha dado rueda, porque le atacó los huesos. Y yo prefiero morirme y no ser una inválida para mis hijos. Entonces yo le digo, mira, yo voy a verlo a Crescente y a ver qué pasa. Con Marta Díaz de la Torre, una paciente que hacía un año y medio la estábamos atendiendo por un melanoma de hueco poplítio, que es la parte posterior de la pierna. Durante ese año y medio estuvo espectacular. Al año y medio hace una residiva local, la cual fue, la operé yo, y en el informe anatomatológico me decía que la lesión extirpada todavía quedaba residuos de la enfermedad. Digo, mire señora, esto, para hacer una operación oncológica, habría que amputarle la pierna. Pero eso no le garantiza que no haga metástasis por cualquier lado, porque el melanoma realmente es impredecible lo que puede llegar a ser. Dice, doctor, lo que usted me diga, hago. Bueno, la mandé irradiar, como las señoras de PAMI, se prolongó el tiempo. A los cuatro meses hizo una metástasis en la ingle, del tamaño de una mandarina aproximadamente. El melanoma, como le digo, es el cuco de los oncólogos. Todo me lo pongo en la mano de Dios. Y también después, siempre estaba viviendo con lo de mi hija, fue tremendo. Entonces, incluso a mí me dicen, a veces vos no lloraste por tu hija. No, yo no lloro. Yo no lloro, yo lo llevo todo adentro, yo los extraño, qué sé yo, pero soy de las personas que piensan que por lo que a mí me pasa no tengo que complicarles la vida a los otros. Le aumentamos la dosis de medicación. Esta metástasis inguinal, que era del tamaño de una mandarina, se redujo de una lenteja. Ya pasaron casi dos años, está en perfectas condiciones, en perfecto estado de salud. Está evolucionando muy bien. Y bueno, hace su vida normal. Yo me siento bien. Yo no me vacuno para la gripe. El único médico que me ve es el día que estoy. Este es un ejemplo de eso que vemos cotidianamente. Seguimos investigando. Y bueno, todas las cosas que van sucediendo en la parte clínica tienen su explicación intrínsecamente en lo que observamos en el microscopio y a nivel biomolecular. Esto es una cosa que para la aplicación es muy sencillo, es muy complejo su modo de acción, pero lo importante es que es efectivo, que no tiene ningún efecto colateral secundario, que no le agrega nada más al paciente como para deteriorar el estado de salud. Y bueno, después dependerá de cada uno y de la respuesta inmunológica de cada uno cómo vaya a responder. Tengo todo, a los 85 años tengo mucho. Y los otros son buenos recuerdos. Tuve un matrimonio buenísimo. Ahora, por ejemplo, me gustaría, en septiembre si nace mi tercer bisnieto o bisnieta, conocerla. Uno siempre quiere un... Pero yo creo que he cumplido todo. Y yo tengo una familia que me apoya, mis hijos son buenos, mis nietos también son todos. Y ellos pasamos muchas cosas, tenemos familiares de accidentes. Pero a mí me sostiene la fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!